Tras las autoridades del Cesar confirmar en su informe oficial que el Cuerpo Sin Vida hallado la mañana del miércoles en un sector del barrio Francisco Javier de Valledupar se trataba de una mujer, este jueves el dictamen de medicina legal confirmó que se trata de una persona de sexo masculino. Esta persona fue identificada como Milton Javier Montano Piyumé, de 28 años, oriundo de Caña, norte de Santander. Este caso, que tiene consternado a la comunidad vallenata por las formas en las que fue encontrado el cuerpo envuelto y amarrado en bolsas plásticas de color negro, está siendo investigado por las autoridades. Hasta el momento, el CTI, quien lleva el caso, no ha dado mayores detalles del modo y lugar del crimen. Sin embargo, la comunidad manifestó que el cadáver fue arrojado por sujetos a bordo de una camioneta. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa llegaron sus respectivos chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.